Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy les traemos un tema elegido por nuestros mecenas, uno donde exploraremos qué es lo que hace a un artrópodo pertenecer al grupo de los crustáceos. Esto desde el enfoque biológico, moderno, evolutivo y paleontológico. Así que, quédate con nosotros si quieres saber qué p*** es un crustáceo. El grupo de los crustáceos es denominado formalmente como crustácea. Esta palabra proviene del latín crusta, que significa caparazón, y del sufijo asea, que se usa para dar pertenencia, por lo que crustácea se traduce como los que tienen caparazón. Aunque la creación de este grupo se le atribuye a Thomas Penant en 1777, en realidad, el grupo fue establecido por el naturalista Morten Thrand Brunig en el tomo final de su obra Zoologie Fundamenta, Fundamentos de Zoología, publicada en 1772. Aquí podemos ver a los crustáceos muy cerca de otro grupo de artrópodos que más adelante cobrará relevancia. Brunig definió a los crustáceos con una serie de características simples como cuerpo con muchas patas, súper raro, algunos con caparazón calcáreo, tronco con cabeza y abdomen unido, dos ojos, a veces más, algunos son móviles, boca con varias partes, provista de palpos, sin metamorfosis, vivíparos y ovíparos, nacen completos y mudan al crecer. Muchas de estas sí son características propias de los crustáceos y otras o están erradas o son muy generales. Originalmente, Brunig incluyó como crustáceos a criaturas como ácaros, escorpiones, cacerolas de mar, opiliones, cangrejos, cochinillas o chanchitos de tierra, arañas, copépodos y cien pies. De todos estos, actualmente solo se consideran crustáceos estos de aquí, y el resto caen o en el grupo de los quelicerados o en el de los miriápodos, que no son crustáceos. Entonces, actualmente, ¿cómo entendemos qué es un crustáceo? Los crustáceos son el grupo de artrópodos con la mayor variedad morfológica. Aquí podemos ver un árbol filogenético muy, pero muy resumido, de las relaciones de parentesco de estos organismos. Estas han sido dilucidadas recientemente con análisis moleculares que no necesariamente calzan con las clasificaciones morfológicas propuestas en el pasado, y menos cuando consideramos a este pequeño grupo misterioso del que hablaré más adelante. Entre los crustáceos encontramos formas pequeñitas y encerradas en dos valvas, con todos sus apéndices dentro. Otros que son pequeñitos y barbudos, por los filamentos de sus miembros. Algunos dedicados enteramente a una vida como parásitos, ya sea con forma de gusano o los que son conocidos como piojos de los peces. Entre los altocrustáceos o crustáceos superiores, tenemos al linaje con el mayor número de especies reconocidas tradicionalmente como crustáceos, el de los multicrustáceos, donde encontramos a formas generalmente planktónicas y ciclopeicas que cuidan muy bien de sus huevos. Además de formas parásitas de otros crustáceos que cuentan con el artrópodo más pequeño registrado, de 85 milésimas de milímetro. Y los que quizá la mayoría no identifica como crustáceos, los balanos y percebes. Y en la base de los multicrustáceos tenemos al grupo más diverso, el de los malacostráceos, donde encontramos formas como los cangrejos, langostas, camarones mantis, el krill, las pulgas de mar, los bichos bolita y demás. Por otro lado, en el linaje de los camarones extraños, encontramos a los camarones cacerola, que solo tienen 12 especies descritas y viven en fondos arenosos. Entre los camarones sin mar, encontramos a los branquiópodos, formas generalmente de agua dulce que tienen miembros famosos por ser mascotas. Y las pulgas de agua, que como los ostrácodos, también tienen formas bivalvadas. Y por último, entre aquellos tradicionalmente reconocidos como crustáceos, tenemos a los remiperios, un grupo que habita en mantos acuíferos de agua salada y salobre en la línea costera, y que poseen la única especie de crustáceo venenoso conocido. Con toda esta variación e hiperespecialización morfológica, ¿hay algo que una a los crustáceos como grupo? Pues sí, resulta que en los artrópodos lo más importante es la especialización de los apéndices cefálicos, pues estos tienen controles del desarrollo muy arraigados y son diferentes entre grupos mayores, por lo que el orden e inervación al sistema nervioso central de estos apéndices revela las relaciones de parentesco de los artrópodos. La cabeza de los crustáceos es característica y posee seis segmentos. El primer segmento, además de los ojos, cuando están presentes, porta una estructura en forma de escudo que durante el desarrollo embrionario se invagina y acaba en frente de la boca. Esta estructura tiene varios nombres, siendo el más común en formas modernas la dupla clipeo y labro, mientras que para formas cámbricas se le suele referir como hipostoma, porque no está dividido y tiene forma de escudo que recubre generalmente toda la boca. El segundo segmento porta un par de apéndices denominados anténulas. Posteriormente encontramos la abertura oral. Posterior a esta, encontramos el tercer segmento. Este porta un segundo par de antenas que durante el desarrollo embrionario son empujadas hacia adelante y terminan frente a la boca en los adultos. El cuarto segmento porta un par de apéndices cortos y poderosos denominados mandíbulas. El quinto segmento porta un par de apéndices orales denominados maxílulas. Y finalmente, el sexto segmento porta un par de apéndices orales denominados maxilas. Esta es la configuración original de la cabeza de los crustáceos y solo los ostrácodos parecen haber perdido las maxilas. Aunque esto no se tiene del todo claro, debido a la modificación extrema que presentan estos organismos. Por otra parte, muchos crustáceos hacen más complejas sus cabezas y toman prestados miembros torácicos para incorporarlos a sus aparatos bucales. Estos apéndices son llamados maxilípedos. Estos, como dije, son apéndices torácicos y por lo tanto no forman parte de los seis segmentos principales de la cabeza. Además, las patas de los crustáceos son particulares. La mayoría posee dos partes que las hacen parecer duplicadas y se les denomina apéndices birrameos. Este tipo de pata es ancestral a todos los artrópodos y por lo tanto está presente no solo en los crustáceos. A la parte interna de este apéndice se le denomina endopodio o endopodito y a la externa exopodio o exopodito. Los endopodios suelen ser caminadores o aferradores y los exopodios nadadores o respiradores. Y en los casos donde ocurren reducciones de los miembros, el elemento que se suele perder es el exopodio. Algo que caracteriza a los crustáceos es que en la parte externa de la base de estos apéndices se presenta una estructura llamada epipodio o epipodito. Entonces, los crustáceos tienen seis segmentos cefálicos y cinco de ellos portan apéndices. El resto de su cuerpo es muy variable, por lo que no se toma en cuenta para definir a todo el grupo. Y en las patas, usualmente birrameas, se presentan los característicos epipodios. A pesar de que el registro fósil está plagado de supuestos crustáceos del sal es Ercaicunia multinodosa, del Cámbrico Medio de China, que vivió hace unos 518 millones de años. A diferencia de los crustáceos modernos, Ercaicunia no presenta el sexto segmento cefálico, con el quinto apéndice, las maxilas, que se incorporaría a partir de los apéndices de su indiferenciado tórax en sus descendientes, así como en los crustáceos modernos se incorporaron los maxilípedos. Pero, un momento, en el cladograma que presenté hace un rato, no dice crustácea aquí en la base, como lo acuñó Brunig, sino aparece este tal pancrustácea, que significa todos los crustáceos, un término acuñado en 1997 a partir del análisis de seis secuencias parciales de ADN y 300 caracteres morfológicos. En esta propuesta novedosa, el miembro misterioso de este cladograma es ni más ni menos que el grupo llamado hexápoda, que dentro contiene ni más ni menos que a los insectos. Esto convierte a los insectos en crustáceos modificados, o mejor dicho, pancrustáceos modificados. Esta hipótesis fue puesta en duda en un inicio, pero luego de muchos años, múltiples ensayos morfológicos, de biología del desarrollo, de expresión genética y de comparaciones moleculares incluyendo datos genómicos, esta se ha convertido en una realidad. Los hexápodos son pancrustáceos, y crustácea excluyendo a hexápoda no es válida, pues se trata de un grupo parafilético que no toma en cuenta a todos los descendientes de un único ancestro común e inmediato. Por ello, crustácea a secas no existe, lo que existe es pancrustácea. ¿Y los hexápodos, incluyendo insectos, tienen esos mismos seis segmentos cefálicos? Pues sí, en los hexápodos el primer segmento porta también un clípeo y un labro. El segundo porta las antenas, que confusamente se llaman antenulas en sus primos cascarudos. El tercero ha perdido los apéndices y se denomina segmento intercalar. El cuarto porta las mandíbulas, el quinto las maxilas y finalmente el sexto el labio. Eso sí, en los hexápodos, debido a la transición a tierra, se han perdido los apéndices birrameos y por consecuencia el característico epipodito. Pero las larvas de algunos insectos paleozoicos aún muestran los vestigios de esta estructura. Así que sí, los hexápodos también son pancrustáceos y un crustáceo es todo pancrustáceo no hexápodo, o sea, todos estos de aquí. Así pues, espero que haya quedado claro que p*** es un crustáceo. Y bien, eso fue todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios, no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons. Esto fue Paleos, la historia de los pancrustáceos en la tierra.